¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Cantor y hoy vamos a conocer un poco más a fondo a nuestros jugadores de Pokémon Unite. Primero vamos a hablar con Aurimaki. Aurimaki, si puedes presentarte, decidir tu nombre, el rol que cumples dentro del equipo y bueno, muy importante, me dices cómo fue que iniciaste dentro del juego y luego dentro del mundo competitivo de Pokémon Unite. Mi nombre real es Juan, mi nombre en el juego es Aurimaki y mi rol en el equipo es el jungla. Yo empecé a jugar Pokémon cuando salió en móvil y lo empecé a jugar porque un amigo me lo recomendó porque no me llamaba nada la atención, la verdad. Y el competitivo lo comencé a jugar desde el primer torneo oficial de Pokémon. Desde ahí solo lo jugaba con amigos, nunca lo... O sea, los torneos aún así los jugué con un equipo de amigos nada más y pues saqué el segundo puesto en casi todos los torneos y en uno el primero y fue hace como un año y medio, más o menos. Yo me siento preparado para el Mundial, la verdad. Me siento un poco nervioso, pero nada grave, no siento así muchos nervios, la verdad. Y me preparo jugando con otras regiones demasiado porque siento que te ayuda a jugar con gente que es mejor que tú, en contra y en tu equipo también. Y juego mucho con gente de otras regiones para mejorar yo mismo y ya. Pero bueno, vamos ahora con Soren. Hola Soren, ¿cómo estás? Las mismas preguntas, Soren, para ti. Te presentas, tu nombre, qué rol cumples dentro del equipo y cómo iniciaste en el juego y luego en el competitivo de Pokémon. Mi nombre es Manuel Steven, el competitivo lo conocí este año, el de Pokémon Unite y juego de tanque para el equipo. Pues realmente yo vengo de competir en otros MOBAs, yo viví cuando me da esto ya casi tres años larguitos y pues el juego en el que yo venía compitiendo este año lo pausaron, no hubo competitivo y pues yo vi en Pokémon una oportunidad de seguir demostrando, de seguir compitiendo, pues uno de mis sueños fue clasificar a una internacional. Soy muy fan de los esports, veo mucho los de PC, Valorant, CSGO. Pues no sé, siempre pensé que Latinoamérica tenía mucho potencial en el ámbito competitivo. De pronto, ser Latinoamérica y no tener la misma industria que Europa o otras regiones, pues sí se notaba un poco la diferencia, pero yo me siento bastante orgulloso que no solo en esta disciplina, digamos en Pokémon, sino lo que CSGO, Valorant e incluso los de PC, pues ha habido un avance exponencial en nivel latino como tal. No me siento confiado, pero me siento tranquilo. Siento que, pues ya después de lo que hemos pasado como grupo, todas las cosas de ahí pa'lante son ganancia. Entonces creo que ese sentimiento de que, sabes, como quien dice temas de un hombre que no tiene nada que perder. Yo, bueno, creo que todos los muchachos vamos en ese mood. ¿Cómo me preparo individualmente? Pues yo soy mucho de tener rutinas. Como te dije, pues es algo que llevo haciendo bastante tiempo y no es como que solo esa rutina que ando manteniendo ahorita solo la mantengo desde el Mundial, sino pues generalmente mis 30 minutos de meditación cada vez que me levanto. Tengo actividad cardiovascular. No voy al gimnasio, pero pues sí salgo a trotar. O sea, salgo a correr, pero de mi velocidad máxima. Y luego ya paro. Ese tipo de ejercicios. Pues en el día sí suelo jugar bastante, suelo jugar muchísimas horas. Ya fuera de lo que entrenen con el equipo, que solemos entrenar de 4 a 5 horas, pues yo cuando nos juntábamos o sí, 3 personas, pues jugamos 2 o 3 horas así sueltas. Pero pues no es algo así tan como screamear o algo así. Entonces creo que es eso, preparándonos mentalmente, porque pues sabemos que no es nada sencillo, es un Mundial. Y pues la presión y los sentimientos que podemos manejar ahí, pues pueden ser muy inmensos, pero creo que si nosotros somos lo suficientemente fuertes como para controlar todas esas cosas, pues podemos dar muy buenos resultados. Como te dije, pues uno de mis sueños también era representar. Y qué más que cumplir mi palabra, decir que representar bien, ¿sabes? Que representar con nivel y no simplemente ir a viajar. Bueno, hola Pica. Placer. Nada, las mismas preguntas para ti igual. Preséntate, en tu nombre. Nos cuentas un poco de qué rol cumples dentro del equipo. Y bueno, cómo iniciaste en este juego y cómo conociste o cómo entraste a esta escena competitiva del Pokémon United. Pues yo me conocen como Picagot, pero mi verdadero nombre es Oscar. Soy el top laner del equipo. Fui el último integrante en entrar. Y al competitivo de Pokémon yo entré porque yo jugaba... Cuando empecé el juego lo empecé por mi hermano y no me gustó. No me gustó nada. Pero después se lo enseñé a mi novia por Furious. Pues vas a ver si le gustaba, ¿no? Porque yo soy fan de Pokémon desde chiquito. Y ya que a ella le gustó, pues me empezó a gustar solo por eso, la verdad. Y al competitivo entré porque en mi equipo del año pasado, pues me metieron. Y me empezó a gustar el competitivo de este juego. Yo nunca había estado en ninguno. Pero en este juego me empezó a gustar porque la gente me ubicaba. Porque usaba al peor personaje del juego. Pero lo usaba muy bien. Y sí le daba pelea a los lucarios del año pasado que estaban rotos. Y ya me metieron a mi ex equipo que fuimos... Bueno, que fue un buen equipo el año pasado. Y ahora tengo la suerte de estar con mis compañeros. Yo me siento tranquilo y muy feliz porque hace dos, tres semanas parecía imposible para nosotros, sinceramente. Y gracias al esfuerzo de todo el equipo, más obviamente a Fusion que confió en nosotros. Y a Taro, obviamente. Vamos a poder lograrlo. Y eso al final, después del mes, mes y pico que vivimos, creo que fue... Es como un plus que tenemos yo creo que nosotros ante varios equipos. Que vamos a ir como más relajados de todo lo que tuvimos que recorrer y hacer para poder llegar. Y a nivel... Y cómo me preparo, pues... Individualmente yo intento jugar bastante. Porque creo que soy de esos jugadores que tienen que jugar mucho para mainear un pick. Y yo en las mañanas despierto, desayuno. Normalmente saco a mis perros. Y ya regreso a streamear, a enojarme con mis viewers. Que son bien troles. Pero intento practicar ahí lo que se pueda. Y ya en las tardes con el equipo, ¿no? Pero yo intento siempre practicar mis picks ahí en mis streams con mis viewers. Y en las noches luego, si no termino muy cansado de streamear y en el entrenamiento. Pues vuelvo a jugar ya en una stack más tranquilo. Para ya practicar aún más fuera del equipo. Y es como mi día a día, de lunes a viernes. Bueno Choco, hola. Si puedes presentarte. Si quieres decir tu nombre. Qué rol cumples dentro de esta escuadra, dentro de este equipo. Y bueno, también saber de cómo iniciaste, cómo conociste el juego. Y cómo iniciaste tú en el mundo competitivo del Pokémon. Bueno, yo me llamo Choco. Soy de México. En el cual me llamo Choco. Y soy el atacante del equipo. Anteriormente era jungla, pero por estructuración y demás. Ahora soy el atacante. Yo descargué el juego por mera diversión. Vi que era Pokémon y como a todos, pues creo que no se amó. El año pasado yo no competí. De hecho, hasta este año fue la primera vez que empecé a competir. Y fue cuando tomé la decisión. Porque el año pasado, que vi el Mundial, pues no sé. Me gustó como mucho todo el rollo de poder vivir como de eso. De conocer diferentes lugares del mundo. De conocer otras personas, otras culturas y demás. Y dije, bueno, no sé si lo puedo lograr. Pero pues a ver, ¿no? Me aventé y pues gracias a mis compañeros. Pues mi primera vez compitiendo. Pues ya, logramos la clasificación. Entonces pues apenas hace cinco meses que empecé a competir. Y ya hemos logrado algo. Algo muy grande, la verdad. Porque es muy difícil. Pero pues así, así es la historia. Estoy todo emocionado. O sea, de verdad me siento muy, muy emocionado. Por poder representar a México. A la región a la que pertenecemos. Junto con mis compañeros de Colombia. A la organización. O sea, sí estoy muy, muy, muy emocionado. Porque sé que podemos hacer un muy buen papel. Pieza por pieza sabemos que somos muy buenos. Y realmente somos muy buenos. Y sé que colectivamente cuando enchufamos hacemos cosas muy chidas. Entonces me siento tranquilo. Obviamente allá supongo que todo va a girarse de 80 grados. Pero por el momento estamos muy enfocados en lo que tenemos que hacer. En qué es lo que estamos haciendo bien. Qué estamos haciendo mal. Y pues me preparo creo que más fuera del juego que dentro. Últimamente he estado duermiendo muy bien. He estado haciendo muchos ejercicios. He estado escuchando la mente. He estado haciendo otras cosas. Porque quiero llegar full concentrado. Quiero llegar al cine amínicamente, mentalmente. Obviamente sigo cumpliendo mis horas de entrenamiento. Pero creo que ahora estoy entrenando un poco más afuera. Viendo partidas de otras personas. Sigo estudiando todo lo que ya conozco de Pokémon. Como que todos los días voy repasando. Y la jugabilidad ahorita quiero como dejarla un poquito de lado. Porque quiero también llegar con la cabeza fría. Sin ninguna preocupación. Sin nada que se interfiera. Para ya poder estar lo más enfocado posible. Entonces me siento bien. Y me siento tranquilo porque mis compañeros también están haciendo cosas muy buenas para nosotros. Qué bueno, qué bueno. Bueno Chocu, muchas gracias. Taro, hola, ¿cómo estás? Primero que nada, bueno, me gustaría que te presentaras, Taro. De que si quieres decir tu nombre, pues digas tu nombre. Qué rolo, qué función es la que tú cumples dentro del equipo. Y, muy importante, cómo llegas tú a dar con este equipo. A dar con los chicos, cómo los conoces. Y, bueno, cómo es que logran hacer ese click para armar el equipo. Bueno, me presento. Información necesaria que había que obtener para armar un dossier. Empecé a mover un par de contactos. Y, bueno, llegaba Fusion. A Fusion le gustó el equipo. Y, bueno, le mandamos para adelante. Y, bueno, aparte de eso, Taro, más o menos cuéntanos cómo fue ese proceso de tú, individualmente, llegar a involucrarte dentro de este escena de Pokémon United. Bueno, arranca, esto arrancó cuando yo tenía 15 años. Yo arranqué el mundo de los eSports. Al no tener una PC buena y estable y tener un teléfono, me metí en el mundo del eSports como manager. Y, obviamente, tendría que estudiar y estudié. Obviamente, tuve que hacer cursos y demás. Ningún equipo me aceptaba, ya que, obviamente, era menor. Después de cumplir los 18 años, me involucrí en un juego mobile. Yo ya tenía en mente varios juegos. Y uno de esos juegos era Pokémon United. Y, bueno, Pokémon United, obviamente, muy de mi infancia, muy de mi infancia. Viendo a Pikachu y demás. Es algo que me gustó y le mandé para adelante. Pero, bueno, básicamente, son preguntas más divertidas para conocerlos más a ustedes como equipo. Y, bueno, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Quién es el que trollea más partidas? Yo. Yo, yo, yo. Yo lo que soy yo. Desde toda la vida. Me gusta todo. Sí, soy yo, soy yo. Ok. Todo lo que sí. Vale, ahora, ¿quién es el carry absoluto del equipo? ¿Aurimaki o Chocobo? Yo creo que un poco más Aurimaki porque es el jungla, al final. Pero yo creo que los dos carries del equipo son ellos dos. Yo siento que es Chocobo porque muchas de las partidas que se ven imposibles, es como proteger al carry. Chocobo se hace a tres y ganamos la pelea y GG. Entonces, muchas de las veces siento que Chocobo, ¿sabes? Eres el ADC, te tiran cinco ultis y Chocobo se tira un buen flash. Ya ganamos. Entonces, Chocobo, yo digo. Yo voy por Aurimaki porque es el que, como dijo Taro, que es el que se mueve en todas las partes. Bueno, chicos, una pregunta un poco rara, pero que sí me gustaría que respondieran con sinceridad. Si tuviesen que pasar el resto de su vida con alguien del equipo, con quién sería y por qué. Yo con Chocobo porque, bueno, aparte de que ya nos conocemos en persona, yo lo doy por eso. Ya nos conocemos, jugamos los regionales juntos, no vi mi cumpleaños, que fue hace poco, hace un mes. Yo lo doy con él solo por eso, pero ya que nos conozcamos todos, pues puede cambiar, ¿no? O sea, quiere decir que te gustó, ¿no? No, nunca. Al revés, fue al revés. Ah, ok, ok. Ah, una mierda. Yo creo que con Dani porque me hace reír mucho, siempre lo molesté demasiado en WhatsApp, como que hay esa confianza de que yo le digo algo y él me responde con algo. O sea, realmente es esa confianza entre los dos y pues me río mucho para eso. Entonces yo creo que con Dani. Ok, entonces estarías con Dani por payaso, ok, ok. Sí, te puedo decir que sí. Yo creo que con Chocobo por lo mismo. Porque yo le molesto mucho y él también me molestó mucho a mí y es casi lo mismo que dijo solo en con Dani. A ver, y Taro, ¿con quién estarías tú si te deseas pasar el resto de tu vida? La verdad, bueno, con el equipo llevo tres semanas y conozco, más que nada porque lo conozco más, o sea, lo que estuve hablando más fue con Pika, así que por descarte sería él, pero luego cuando nos conozcamos puede cambiar. Si ustedes cometieran un crimen, ¿a quién podrían confiárselo dentro del equipo? Se la confío a Soren. Tiene pinta de que guarda muy bien los secretos. Yo solo confío a Soren, creo que no es nada chismos, la verdad. No tiene pinta de chismos. Ok, ¿qué pica? Yo creo que igual a Soren, porque como es de otro país, aunque con tal no había tanto problema. Yo creo que con Choco, porque, pues no sé, es una persona que inspira mucha confianza, o sea, solo contratarlo inspira confianza, entonces yo creo que con Choco. Ábreme aquí, top tres de Pokémones que están rotos dentro de Pokémon United. Qué asco. Mewtwo, Umbreon y Lithium. Mewtwo, Lithium y Zacian. Yo voy a quitar a Mewtwo porque va a estar baneado, gracias a Dios, del Mundial, porque creo que ahorita mismo con diferencia es. Y sí, Lithium, Umbreon y en tercero yo pondría a Dodrio, la verdad. Mewtwo, Lithium y yo creo que es Obro, porque es un Pokémon que en la vida ha nerfeado desde que empezó el maldito juego. Yo diría que Zacian, Lithium y pues pondría uno que realmente no está muy roto, pero a mí se me hace muy molesto porque yo antes jugaba en la línea de arriba y siempre perdía como todos los bichitos contra ese personaje y era Lucario. Me costaba mucho ganar de leer de a Lucario. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos, pues, conocer más de ustedes y verlos un poquito más durante el Mundial. Y bueno, nada, desearles la mejor de las suertes y que, bueno, obviamente a ganar y es el objetivo y, bueno, que se llegue hasta donde el destino, hasta donde Dios o hasta lo que crean, pues, lo permita. Y, bueno, un abrazote para todos ustedes. No olviden seguirnos, suscribirse, dejar su like. También no se les escape el comentario que venimos muy fuertes, el equipo tiene mucho potencial y les vamos a grabar mucho contenido en Japón. Entonces, ahí nos vemos. Estén pendientes a todas las redes de Fusion. Vamos a estar actualizando el día al día del Mundial en Yokohama y mucho contenido que vamos a tener para ustedes. Y no olviden sus likes. Feel the Fusion. Esto ha sido todo por este video. Ya lo saben, seguirnos en redes sociales de Fusion para que se enteren de todo lo que viene alrededor del competitivo y para que estemos mucho más conectados. ¡Gracias! ¡Gracias!